Buenas noches. Don Isaac Humala estimó que el gobierno de su hijo, el presidente Ollantumala, dijo fracasará con la hoja de ruta. Pues dijo, ese es el programa de la derecha y de la traición nacional. Es decir, acusa a su hijo en buena cuenta de traidor a la patria y prácticamente le desea el fracaso. ¿Qué tal padre, no? Un padre como ese, ¿para qué quiere tener uno enemigos? Bueno, y también dijo don Isaac Humala que no es el partido nacionalista el que está gobernando, pues solo hay tres ministros nacionalistas y todos los demás no lo son, pertenecen a la derecha, en fin. Bueno, una ilustre nacionalista es la ex congresista Nancy Obregón, que hoy día pues se golpeó y pateó en los testículos a un fotógrafo de Perú 21. Un diario que ha dicho sea de paso, pues parece estar premiado, ¿no? Y hoy el presidente Ollantumala, pues estuvo en Gamarra. Y acaso para demostrarle a su padre que no se olvida de su nacionalismo, definió una política del Estado frente a Gamarra. planteó un paquete de medidas y algunas de ellas, sin duda, nacionalistas, como vamos a ver. Pues comenzó demandando a los empresarios que cumplan con el pago de la remuneración mínima, pero que lo hagan sin despedir trabajadores. Bueno, pues todos sabemos efectivamente que en Gamarra, por lo general, los trabajadores ganan por debajo del salario mínimo vital. Y esto no porque los empresarios sean malvados, sino por las condiciones de productividad y rentabilidad de las empresas que ahí trabajan, ¿no es cierto? Entonces, claro, si se les obliga a pagar el salario mínimo, más los beneficios laborales que vienen aparejados, pues muchas de esas empresas, de esas pequeñas empresas, tendrían que cerrar o tendrían que despedir efectivamente trabajadores, ¿no es cierto? Bueno, pero, ¿cómo solución a eso? Pues el presidente propuso que los empresarios, en lugar de despedir trabajadores, produzcan más. Pero uno se pregunta, ¿cómo van a producir más si se encarecen sus costos? Es decir, bueno, pero para resolver eso, ese tema, ese problema, el presidente anunció una norma que declarará de interés nacional el uso del algodón peruano para la producción nacional. Bueno, pero una medida como esa ayudará pues a los algodoneros, pero no a los textileros, a los confeccionistas. Y además, el problema es que resulta que el algodón peruano con frecuencia es más caro que el algodón importado. Y es más caro porque, desgraciadamente, desde la reforma agraria, casi no ha habido investigación genética en el Perú que mejore la productividad del algodón peruano. Y además, porque, pues, el arroz ha desplazado de los valles de la costa al algodón. Y lo ha desplazado porque el arroz no paga, no paga un centavo por el agua. Agua que además el arroz, como sabemos, usa en gran cantidad, ¿no es cierto? Salinizando de paso los valles, ¿no? Entonces sería interesante que el presidente más bien anuncie un programa para erradicar el arroz de los valles de la costa llevándolo a la selva, donde sería incluso una solución para los programas de desarrollo alternativo, ¿no es cierto? Para combatir, sustituir los cultivos de coca. Bueno, así el algodón en la costa quizás podría recuperarse, aunque además tendría, por supuesto, que aumentar su productividad. Pero, además, le hemos escuchado hoy día a la ministra de la producción, Gladys Triveño, en el programa Rumbo Económico, decir que para fomentar el algodón peruano se exigirá en el etiquetado de las prendas que exportamos que se diga si el algodón que usan es peruano o no, a fin de poder acogerse a las normas de origen en los tratados del libro de comercio. Es decir, en los tratados del libro de comercio se exige que los insumos sean peruanos, ¿no es cierto? Es decir, que si no usan algodón peruano no podrán exportar. No serán aceptadas esas prendas en los mercados de destino, lo que sería un golpe bárbaro e incomprensible a la exportación de confecciones, ¿no es cierto? Muchas de las cuales ahora usan efectivamente algodón importado, porque, en fin, como decimos, resulta más barato en realidad que el algodón nacional. Bueno, estas políticas nacionalistas, entre comillas, me imagino que deben ser el regocijo de don Isaac, pero sin duda son preocupantes, porque van a tener, si es que se aplican, pues efectos contraproducentes, ¿no es cierto? La única medida que sí ayudaría a reducir costos en Gamarra es otra que anunciada también por el presidente de la República, la de pasar de energía monofásica a trifásica, que según el presidente, pues abarataría la energía entre un 40 y un 50 por ciento. Además, el presidente anunció que una más se instalará en Gamarra, porque 60 por ciento de los trabajadores son mujeres. Bueno, eso también es una ayuda sin duda. Y ofreció mejorar la seguridad en este emporio, lo que también, por supuesto, ayudaría a reducir los costos. Bueno, la verdad es que Gamarra ha crecido hasta ahora sin intervención del Estado. Y si se propone una política, puede ser interesante, puede ser una buena idea, efectivamente hasta ahora nunca ha habido una política para Gamarra. Debería ser pues para fomentar su competitividad, su capacidad de exportar, la calificación de los empresarios, de los trabajadores, en fin, y una formalización como consecuencia de todo ello, y también de la reducción de los costos no salariales y todo lo demás, y tributarios. Existe, por ejemplo, una iniciativa privada, en este programa la hemos tratado, para convertir al Instituto José Pardo, el Instituto Tecnológico José Pardo, que está en la Avenida Grau, que es un instituto público, en un gran centro de investigación y capacitación textil, para Gamarra, con una inversión de 34 millones de dólares. Es una inversión privada, que está gestionando su permiso hace dos años, por lo menos en el Ministerio de Educación, y hasta ahora no consigue aprobación de ese ministerio. Por ahí hay que ir, pues ese es el tipo de medidas que necesitamos. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa, regresamos ahora con Carlos Magno Salcedo, subgerente de Asuntos Electorales de Reniec, por el asunto de la verificación de las firmas para la revocatoria, el proceso de revocatoria a Susana Villarán. ¿Qué está pasando ahí? El diario Correo sostiene que Carlos Magno Salcedo, que es el encargado de este proceso, pues está parcializado a favor de Susana Villarán, y por eso pone trabas al proceso de verificación. Luego vamos a estar con Antonio Cárdenas, fundador de los comités de autodefensa, de las rondas campesinas del BRAE, estas rondas, estos comités de autodefensa históricos y legendarios, que lograron derrotar a Sendero Luminoso en la década de los 90. Y finalmente vamos a estar con Guemo Lodizani, que es director regional para América Latina, del programa mundial de alimentos. Ha habido noticias hoy día sobre temas de nutrición en el Perú y en el mundo. Regresamos.